Continuamos en momentos positivos de melodía, estereomomentos positivos. Óigame entonces, gozar la vida es simplemente disfrutar cada minuto positiva y agradablemente sin causarnos ningún daño. No nos causemos daño. Ni dejemos que los demás nos causen daño a nosotros. A mí me decía el psicólogo Hugo Plazas Deniz, yo no le doy permiso a nadie que me enferme. No le doy permiso a nadie de que me enferme. Óigame, hay una psicóloga amiga mía que se llama Liliana Montaña. Esa escribió un libro que se llama Otra Vez Solos, separado, ¿no? Pero a mí, no le voy a hablar de ese libro, le voy a hablar de una enseñanza que un día me dio y que a mí me pareció muy importante y que me gustó y que uno puede poner en práctica. Un día, Liliana Montaña, a quien voy a traer un día este programa, ojalá que la encuentre para que esté por acá. Me decía Liliana Montaña que cuando el esposo la regañaba o le decía que hiciera cosas que ella no quería hacer, ella no se ponía a pelear con él. Ella no peleaba con él. Entonces le dije yo, ¿y entonces qué hace Liliana? Dijo, yo hago resistencia pasiva. Escuche este concepto. Decía Liliana, yo no me pongo a pelear con mi marido. Yo le hago resistencia pasiva. Y le dije, ¿qué resistencia pasiva? Dijo, yo no digo que no, pero no lo hago. Entonces él dice, haga una cosa y yo no la voy a hacer, ni la quiero hacer. Y entonces yo no digo que no, pero no lo hago. Eso, a eso llama resistencia pasiva. Entonces uno muchas veces de pronto puede hacer en la vida resistencia pasiva. No dice que no, no se pone a pelear, no se desgasta, pero no lo hace. Yo tengo un amigo que tiene carros y los alquila para trabajar en plataformas y le pagan un arriendo, como el que tenga un taxi, ¿no? El que tiene un taxi y no lo maneja a él, pues lo arrienda. Y entonces me decía que el taxi de él o los vehículos de él tienen rastreo satelital y apagado remoto. Y entonces muchas veces el conductor no paga la semana, el día que la tiene que pagar. Y eso cada semana era una pelea horrible. Pese a que el carro tenía rastreo satelital y apagado remoto, hasta que un día dejó de pelear, le dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente. Usted tiene que consignar el día lunes lo de la semana, que usted ya recibió esa plata. Y usted sabe que hay una plata que le corresponde a la gasolina, otra plata a la empresa, otra plata le corresponde a usted y otra plata me corresponde a mí como dueño. La mía me la va a consignar los lunes antes de las seis de la tarde. Y entonces el tipo no consignaba el lunes y eran las diez de la noche y el martes tampoco. Entonces el tipo dejó de pelear. Entonces, ¿qué hace? Apaga el carro a las seis, como lo puede hacer desde un celular. Entonces, mire, yo ya no voy a volver a pelear con usted. Cuando usted no me consigne el día que tiene que ser, a la hora que tiene que ser, le apago el carro y ya. Y dejamos de desgastarnos. Dejamos de desgastarnos. Bueno, óigame esta enseñanza de Confucio en el libro de la motivación. Aprender a vivir es aprender a conocernos para llegar a dominarnos. Aprender a vivir es aprender a conocernos para llegar a dominarnos. Definitivamente, entre más se conozca a uno mejor, entre más se conoce. Y hay una frase que dice eso. Conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Pero definitivamente sí hay que comenzar por conocerse a uno mismo. Bueno, vea esta otra enseñanza. Las batallas de la vida raramente son ganadas por el hombre más fuerte o por el hombre más veloz. Por lo general, gana el hombre que cree que puede ganar. Esta lección de Barnard se parece mucho a una de Henry Ford, ¿no? Henry Ford decía, tanto si usted cree que puede, como si cree que no puede, tiene toda la razón. Henry Ford decía, tanto si usted cree que puede, como si cree que no puede, tiene toda la razón. Pero Barnard dice, las batallas de la vida, este es el libro de la motivación, ¿no? Las batallas de la vida raramente son ganadas por el hombre más fuerte o por el hombre más veloz. Por lo general, solo gana el hombre que cree que puede ganar. Y es que uno debe creer que puede ganar. Porque si usted lo que cree antes de comenzar es que va a perder, ya perdió. Ya perdió. Napoleón, enseñanzas de Napoleón, enseñanzas de Napoleón. Hay una que me gusta que dice, vístame despacio que estoy de afán. Napoleón, la única victoria que cuenta en nuestra vida es la victoria sobre nosotros mismos. La única victoria que cuenta en nuestra vida es la victoria sobre nosotros mismos. Una victoria, y en eso también hay que trabajar. En eso también hay que trabajar. Esto lo decía Napoleón. Vamos con un tema musical y nos despedimos en algunos momentos, en momentos positivos de Melodía Estéreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!